La ciencia, la tecnología y la innovación se siguen posicionando como tema central en el desarrollo de nuestro país. El pasado 21 de febrero, nuestro director Diego Hernández asistió al evento del legado del sabio Caldas, un evento sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciencia en nuestro país. Junto a la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Cultura, lanzamos el programa 100K Strong in America, una iniciativa que promueve la economía naranja. Queremos fortalecer las alianzas entre nuestras instituciones educativas y Estados Unidos en temas de investigación y creación. Seguimos promoviendo las políticas de innovación descentralizadas, por eso hicimos el taller Biodiversidad, donde queremos fomentar el desarrollo sostenible de nuestra región. Tenemos una gran noticia, la misión de sabios sigue avanzando a pasos agigantados. Junto con los ocho coordinadores de foco, las universidades y la asistencia técnica, le presentamos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el plan de trabajo de los próximos meses de la misión. Profes de Boyacá y Bolívar, esta noticia es para ustedes. El pasado 27 de febrero abrimos la convocatoria para formación de alto nivel para docentes, con recursos del Fondo Nacional de Regalías. Si quieres saber todos los términos de referencia, ingresa a nuestra página web y conócelos. Estamos iniciando la segunda fase en la construcción de la política de la ciencia abierta. Si el tema te interesa, déjanos tus aportes a través de la consulta ciudadana que la podrás encontrar en este link. Si no te interesa, pero conoces a alguien que le pueda interesar, ayúdanos a compartir la noticia que todos estábamos esperando. En el local número 56 se aprobó el plan bienal de convocatorias abiertas, públicas y competitivas del 2019-2020. Este plan incluye siete convocatorias, dos convocatorias de la Ley 1942 de 2018 y cinco convocatorias de Prioridad Territorial. ¡Gracias! 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 Gracias.